No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que me tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y que te necesito y acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me enterías No me viste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el techo destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Por qué, por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto todo Por qué me matas siempre que me miras Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me enterías No me viste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el techo destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Gracias por ver el video.